Bienvenidos a todos a un nuevo Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la lectura de esa mujer por Cortés Eibonim, la bienvenida a los nuevos ingresantes, la mesa redonda sobre la Antártida y los cambios globales y el aniversario del comedor de nuestra universidad. Así comenzamos con el programa de hoy. A 40 años de la desaparición de Rodolfo Walsh, en el auditorio de nuestra universidad, los actores Rita Cortés y Arturo Bonin leen el texto Esa Mujer. Este encuentro se propone difundir su obra y recordar al escritor, militante y periodista. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. Esa mujer... Le oigo murmurar. Estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. Pensamos desde todas las actividades que se planificaron en la universidad por el año de homenaje a Rodolfo Walsh, qué actores podían ser representativos, no solamente de una gran trayectoria en el ámbito de las artes escénicas, en cine, en televisión, en teatro, sino también aquellos que tienen un compromiso, es decir, que hicieron de su trayectoria artística un condicionamiento político para pensar el mundo. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. A mí no me podía sorprender, pero ellos... ¿Se impresionaron? No se desmayó. Lo desperté a bofetada. Le dije, maricón, esto es lo que hacés cuando tenés que enterrar a tu reina. Las universidades tienen que estar interesadas por nuestra cultura, tienen que estar interesadas por nuestra historia, nuestra historia remota y reciente. Y que una universidad se interese por Walsh, me parece como obvio y lógico. Están en las universidades, me parece algo muy emocionante. Me parece que es el lugar, el semillero de un mundo mejor, ¿no? Le cortamos un dedo. ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza. Tantito así, para identificarla. ¿No sabían quién era? Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, comprende. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? Dos. ¿El viejo sabe? Cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Si uno puede, independientemente de la contingencia de la vida y de pensar la economía, la ciencia, utilizar el arte como una herramienta, abre su cabeza para ubicarse desde otro lugar y tener una mirada mucho más amplia. Nosotros, los integrantes de la comunidad artística, tendríamos que tener esta disposición que tengo yo, todos tendrían que tenerla, a poder seguir recordando quién fue Rodolfo Walsh. Si bien no son las épocas de la dictadura cívico-militar, pero bueno, de todas maneras son épocas muy difíciles, donde no es momento para tibios, es momento para gente como Rodolfo Walsh. Y mientras salgo derrotada, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario de los mapas uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía. Dice simplemente esa mujer es mía. Es mía. académica para orientarlos en su recorrido universitario. Hoy arrancamos el taller de vida universitaria, la etapa vestibular, que es la etapa de bienvenida a los nuevos ingresantes que empiezan carreras en nuestra universidad en el segundo cuatrimestre. Creemos que siempre el tiempo es importante y que aprovecharlo es una oportunidad y entonces, bueno, que los estudiantes que por alguna razón no pudieron decidirse antes del principio de año puedan hacerlo ahora. La universidad tiene que estar abierta siempre. Como todos los cuatrimestres, es una, bueno, una muy buena noticia recibir a nuevos estudiantes de la universidad. A lo largo de los días van pasando alumnos de ciencia y tecnología, la escuela universitaria de arte, economía, administración. Van a estar trabajando con docentes, autoridades, tutores que son grabados recientes de la universidad y van a estar trabajando intensamente estos cuatro días antes del inicio de las clases como para hacer una entrada en calor institucional a la universidad pública. Esto nos genera mucha expectativa a nosotros y también a los estudiantes que están haciendo una nueva etapa en sus vidas. Una vez que arranquen a cursar las materias del ciclo introductorio tendrán una segunda etapa de acompañamiento y tutoría con otros encuentros más para ir apuntalando los aprendizajes, el ir apropiándose de la universidad y empezar a hacer un recorrido sostenido en sus materias. Formar parte de la vida universitaria no solo es aprender o hacer una experiencia de un campo disciplinar sino que es una experiencia integral que atraviesa el reconocimiento de nuevas amistades, de nuevos actores, de nuevas prácticas sociales y culturales y entonces, bueno, para nosotros siempre eso es una celebración. Una oportunidad para estos alumnos que se puedan inscribir ahora en la mitad del año abriendo oportunidades, dando mayor inclusión que es un poco uno de los ejes centrales de nuestra política y bueno, este TVU lo que busca es familiarizar a los estudiantes con la nueva vida universitaria que van a tener. En la mesa redonda Antártida y sus circunstancias en crucijada disciplinaria para interpretar los cambios globales participaron docentes destacados de distintas universidades italianas. Esta conferencia organizada por el Centro de Estudios de la Argentina Rural forma parte de un proyecto avalado por el Consorcio Interuniversitario Italiano para Argentina. Es un acuerdo que tenemos con un consorcio de universidades italianas una parte del temario de ellos tiene que ver con estudios interdisciplinarios sobre Antártida y nosotros entramos precisamente por esa vía porque parte de nosotros trabajamos temas o de historia política o de historia ambiental que tienen que ver con cambio climático y lo unimos al proyecto de ellos y entonces la convocatoria está asociada a eso. Es una mesa interdisciplinaria porque no solamente somos especialistas en ciencias sociales o en humanidades sino que también hay geólogos hay biólogos vamos a tratar de hacer una presentación dinámica breve pero que dé cuenta de algunos de los trabajos que se están realizando en este momento y de la perspectiva futuro de la relación entre la Universidad de Quilmes y el CUIA. Esa mesa redonda es un poco sensibilizar a nuestra investigación y ver qué tipo de reacción pero sobre todo de participación podrá haber. La idea es que si trabajamos todos en un tema que nos interesa los resultados serán mejores más significativos. Acá la clave de todo esto es que este es un consorcio italiano de 25 universidades entonces esto lo que nos da es una apertura hacia colegas y centros de investigaciones en este caso europeos que nos permiten digamos hacer un vínculo académico y de difusión o sea la universidad pública está presente en este caso en un circuito de conocimiento que es mucho más amplio que el que habitualmente estamos trabajando. Argentina tiene una larga tradición de intervención sobre la Antártida de hecho es el país que presenta la ocupación permanente más antigua y es muy importante que el consorcio de universidades italianas acuda a nuestras universidades públicas para poder enriquecer sus propias investigaciones y complementarlas. El comedor de nuestra universidad festeja sus 15 años desde su apertura ofrece un servicio variado para estudiantes y trabajadores de esta casa de altos estudios. El comedor festeja hoy 15 años en el 2002 fue la primera vez que se abrió como enseñanza y para que los chicos tuvieran puntaje y pudiéramos enseñarles un poquito de lo que es la hotelería. Estamos muy contentos porque sin darnos cuenta ya pasamos 15 años. Nos consideramos una familia dentro de la gran familia que es la universidad, ¿no? Una vez que ingresan acá vienen a disfrutar como un relax. Todos los trabajos en los que yo estuve es incomparable. Venís a trabajar estás contento y encima te pagan. En nuestra parte tenemos que brindarle lo mejor. Esa es la idea. Y está a mi estilo mejor, lógicamente. El comedor para la universidad pública es algo muy importante por el motivo principalmente de los estudiantes. Tenemos una gran población de estudiantes que vienen del interior y de zonas que no son no carenciadas pero con un cierto poder adquisitivo menor y ellos tienen la oportunidad por ejemplo de comer un menú muy, muy accesible que es cierrisorio es decir, el precio. Se hacen tres menús y se hace otro menú que es vegetariano y después se hace un plato principal así, va variando va variando y toda la semana va variando los menús. El lugar es chico pero el corazón es grande y tratamos de abarcar todo empezamos a traer empanadas y tartas veganas menú variados para celíacos gracias a Dios un montón para diabéticos. Es importante también para la gente trabajadora lo de la universidad los compañeros que vienen y tienen el alimento acá. Yo la primera vez que ingresé a este comedor estaba todo a un costado de las mesas y era todo nuevo era estrenar nunca había tenido la digamos la satisfacción de estrenar un lugar de trabajo. Es como si fuese una especie de consultorio psicológico porque charlamos con todos sabemos casi todas las intimidades y es muy importante. Está muy bueno que se piense en agrandarlo y especialmente en los chicos porque son ellas los que están todo el día están acá y es como si fuese su casa para mí significa que es su casa somos pocos pero el corazón es grande ¿no? Esto fue todo por el programa de hoy si querés volver a verlo podés ingresar en nuestra página web también seguirnos por nuestras redes sociales además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana